Música Eso Bien Regreso Que no se te cruce es el de subir y bajar las escaleras es de la vida diaria hay perros que han ocasionado accidentes a sus dueños sin querer por falta de manejo vamos un poquito más rápido por falta de manejo de sus dueños y aparte de habilidad del perro pues ahorita estamos practicando bajar y subir la escalera con el perro atado para que aprenda a la conducción del ámbito vas de frente adelante trote, vamonos vamos, trote regresa alto éstalo siéntalo adelante de frente adelante de frente adelante de frente aquí el perro enseñando al perro parte de arriba de una escalera una habilidad para que socialice el ruido derecha de los carros socialice el ruido de los carros y del medio ambiente ahí el perro no se quiere acercar al barata le dio miedo pero tiene que aplacarlo pero tiene que aplacarlo e indicarle que no hay ningún problema en este aspecto media vuelta izquierda ahora aplaco tu perro no hay ningún problema no hay ningún problema no hay ningún problema estamos viendo que es la avenida ok 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 estamos viendo la medida aquí está el carro tira y vuelta Selecha, trote, alto. Debes de acargar a tu carro y invitarle que no hay ningún problema, que no pasa nada. Especializarte el carro cuando el pequeño aliente aquí esto es fuerte, porque los ruidos aumentan 5 o 10 veces más en ellos que nosotros todos ya estamos acostumbrados al ruido, al paso de la gente y ellos no entonces vamos a lanzar ahora los frente, ahora, trote, vamos más derecha vuelta completa derecha alto aquí manejamos las vueltas completas derechas ya para que la persona no haga una o grandota, uno de luz grandote o la forma de un huevo que luego a veces abren se van abriendo más, más, más y luego no aquí es una vuelta completa derecha es un círculo ok perfecto adelante vuelta completa izquierda ok vamos a pedirle a las personas que están manejando al perro que ya no vea al perro caminen naturalmente sin ningún problema ahora derecha eso vamos a ver estamos viendo adelante de frente vamos 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 eso es cabeza erguida muy bien vas a dar vas a dar media vuelta derecha vas a dar media vuelta derecha media vuelta izquierda eso mete tu rodilla eso trote vuelta completa derecha vuelta completa derecha ahora 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 vas a dar puesta completa derecha ahora una uno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!